La pregunta va fundamentalmente a la compra, pero creo que es para los dos abogados. Ustedes saben que están pasando por una verdadera crisis quienes alquilan. No solo quienes alquilan, pero los que alquilan tienen que pagar alquiler, tienen que pagar si tienen un departamento de expensas, y de pronto los servicios que han aumentado muchísimo. Entonces, un alquiler de dos dormitorios en la zona céntrica, entre pitos y flautas, se les va entre 15 y 20 mil pesos, pagando la despensa, pagando todo. Entonces, quieren rescindir el contrato. Y acá se presenta otra cosa. Hay algunos que tienen contratos que todavía vencen dentro de un año o dos años. ¿Se puede rescindir o no? Sí se puede siempre rescindir, lo que no es barato. No es barato. Según la época en que lo hace. Si usted lo hace dentro de los primeros seis meses del contrato, paga dos meses de alquiler. Si lo hace después, paga un mes. Siempre que sea una rescisión unilateral. Se puede convenir, muchas veces se conviene. A veces figura en el contrato. Si no está en el contrato, esto es lo que se aplique. Se puede establecer otra norma distinta en la rescisión. Siempre en favor del locatario, no en favor del locador. Una norma que le permita al locatario decir, me voy, con 30 días de anticipación. Pero además hay un problema, que es una garantía que hay por medio. Y el otro tipo no sabe que tiene que responder por todo. Y la garantía, el otro día lo dijo Carlos. Hay un tema que hay que aclarar siempre. Cuando uno renueva el contrato, le tienen que poner que es una renovación del contrato, o una prórroga del contrato, y no un contrato nuevo. Porque cuando uno renueva, prórroga el contrato, ya no tiene la sanción de los dos meses, porque ya tiene antigüedad. En cambio, si le ponen contrato nuevo, perdió la antigüedad. Pero si es contrato nuevo, tendrá que firmar la garantía de nuevo. Porque si no, no es válida la garantía. No, la prórroga la garantía de nuevo. ¿Tiene que pagar la inmobiliaria en la renovación? ¿Cómo? ¿La inmobiliaria la tiene que pagar en la renovación? No, para nada. Salvo que intervengan. Salvo que intervengan, pero generalmente no. Pero esto de la inmobiliaria en la renovación no tiene que pagar nada. Si es un plazo, esto es otro sistema. Bueno, seguramente no me van a caer los de la inmobiliaria, pero no debe pagar nada por la renovación. Pagar otro mes. Como no hay que renovar, porque ya tiene el depósito anterior, dejado antes, en garantía, no tiene que pagar nada. Pero en el caso, por ejemplo, que el dueño decide, ya lo voy a vender, no quiero alquilar más, y te perjudica a vos que estás... Me tiene que avisar y me tiene que dar también el mismo plazo sin pagar. No, pero a ver, si no está previsto en el contrato de locación la posibilidad de venta por parte del locador, le tiene que respetar los dos años del locatario. Si una de las cláusulas que integra en el contrato establece de que puede haber una transferencia del contrato de locación a un nuevo adquiriente, en ese caso el contrato sigue, el locatario sigue habitando el inmueble, lo único que tiene que pagar a otra persona que es el nuevo propietario del inmueble. Pero yo la pregunta que le hago es la imposibilidad... Sin la cláusula, le notifican al nuevo dueño. Ante la imposibilidad de enfrentar los costos de ese... Porque supongamos, alguien que estaba pagando 400 pesos de luz y ahora tiene que pagar 1.200. Y tiene que pagar 2.000 pesos de gas. Y es causal de resolución del contrato el no presentar la boleta paga. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y ahí depende. Si el aumento es importante, se podría interponer una que técnicamente se llama una teoría de la imprevisión. Es decir, que ha habido un aumento que ha excedido lo que el locatario estaba en sus planes pagar en una proyección, digamos. Si ha habido un aumento excesivo. Si no, bueno, tiene que abordarla, hacer... Optar por la cláusula de rescisión y, como decía Nito, notificar con 30 días de anticipación. Y depende del periodo que se haga, tiene que abonar uno o dos meses de... ¿Qué pasa cuando no está estipulado en el contrato el aumento? Porque generalmente te aumentaban cada un año. Ahora lo hacen cada seis meses. No, pero si no está estipulado no se puede aumentar. Así se mentía en la época anterior donde decían que no había inflación. Y entonces la gente hacía unas piruetas para poder... Sí, pero a lo que daba escrito. Si no está escrito no hay aumento. Lo que sí está seguro es que no va a haber renovación del contrato al final. Pero nadie le puede exigir aumento si en el contrato no se establece una forma... No es importante. Pero además, tampoco se puede establecer una forma de decir, según el índice de los seis meses, no. Lo que se debe hacer, o lo que generalmente sea si se hace bien, es decir, bueno, mire, este departamento vale 10.000 pesos. Pero en el primer año, si usted me paga del 1 al 10, le voy a cobrar 8.000. Claro. ¿Está bien? Le hago un descuento. De tal manera que si no me paga con descuento, usted me debe 10.000, no me debe 8.000. Eso es lo que se hacía... Ese es el valor del canon locativo. Es el valor del canon locativo que es 10.000. Está bien. Y aparte, debería ser aforado y no se afora, carísimo el aforo. Incluso esta teoría de la previsión, de la falta de previsión, se regiría para todo. Porque también el propietario, de pronto le han hecho un reavalúo de las propiedades del 50%. Claro. Más o menos, eso es lo que se ha hecho acá en San Juan. Hay provincias donde se ha hecho el 100%. No, y aparte, los gastos comunes en muchos edificios han pasado a ser importantes por el tema de los aumentos y todo. Imagínense los ascensores con el consumo de energía. Todo lo que es el aumento de tarifas se percutió en los gastos comunes y eso necesariamente lleva... Este es un tema muy importante. Yo creo que esto afecta a mucha gente. Por eso creo que es el tema hoy. Y tenemos que tener tribunales amigables para poder esto, porque si no, no hay que llevarlo al locatario o al locador a un juicio. Ahí pierden los dos, porque en el fondo es tiempo y lo que se gana a uno lo pierden honorarios y demás. Tiene que haber una forma de mediación... Los amigables componedores. De amigables componedor puesto por el Estado para tratar de acercar a las partes y resolver la paz social en este caso. Inclusive, inclusive también hay algunos contratos donde se establece como cláusula la mediación. En la provincia de San Juan, por ley, existe una mediación que puede ser optativa. Entonces se pueden sujetar locatario y locador a la mediación en esa... Volviendo al tema, está en la parte de quién alquila y quién es locatario. Pero pongamos el caso de alguien que pierde el inquilino y tiene que pagar los impuestos hoy en día y la luz y el gas. Y para tenerlo cerrado tampoco se lo puede bancar. Claro. Es totalmente gravoso para el... Bueno, estos son los problemas que se están planteando todos los días. Imagínense los locales vacíos en el centro, con la barbaridad que piden de alquiler.